¿Y por qué no has venido conmigo, cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastar mi rúdica, lo que trumba sin chamba de fe. ¿Y quién es ese chico tan guapo, con quien luego la vais a correr? Un sujeto que tiene en cuenta, un color, lo que hay que tener. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!